Pensaba que desde nuestra última conversación no querrías volver a hablar conmigo. Llevo todo el día pensando en vosotros. Yo también llevo todo el día pensando. En todo. Principalmente en mi madre. He intentado hacerme la idea de todo lo que tuvo que sufrir cuando se enteró de que el amante de su marido eras tú. Es una historia larga y complicada. No sé si merece la pena que te la cuente. ¿La traicionasteis? Pero ahora sé que el rencón no le hubiera durado mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque ella te adoraba. Y yo la adoraba a ella. A mi madre se le llenaba la boca hablando de ti. De tu coraje, de tu fuerza, tu valentía. Y ella sufría mucho cuando lo pasabas mal. Para mí, Julia, era lo que más he querido en el mundo. Pero ella quería de una forma especial. Y yo no soy como ella. No soy tan generosa ni tan noble. ¿Eso quiere decir que no me vas a perdonar? Déjame acabar. Aunque yo no sea tan buena como mi madre, ella me enseñó a ser justa. Y quiero seguir siéndolo. ¿Qué hacéis aquí? La he llamado porque quería hablar con ella. Y ya que estáis aquí, me gustaría que escucharais lo que le tengo que decir. Deberías haberlo hablado con nosotros, ¿no te parece? Ya lo hemos hablado esta mañana, Mateo. Y creo que Inma tiene razón. Ese niño no tiene culpa de nada. Y se merece que lo tratemos como un hermano más. Te alegro de que hayas tomado esa decisión. Y, tía, ¿puedes contar conmigo para lo que necesitas? Puedes contar con los tres. No hables por mí, Lourdes. Mateo, ¿puedes dejar tus sentimientos de lado de una vez? Mira, perdona, pero tengo todo el derecho del mundo a tomar mis propias decisiones. Pero no exageres. Estoy harto de que se tomen decisiones precipitadas en esta familia. Por favor, no discutéis por mí. Será mejor que me vaya. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Me duele mucho. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lourdes. ¿Qué? Creo que estoy sangrando. Ya... Ya mola mucho. Tranquila. 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 Tranquila.